Pero me tocó ir tres veces a dos bicamerales, dos veces a una y una vez a otra en el Congreso de la Nación. Me tocó estar enfrente de Gerardo Morales. Me tocó estar enfrente de Rodríguez Sá. Me tocó estar enfrente de otro provocador asqueroso como es el diputado de Marchi de Mendoza. Una persona realmente desagradable. Y la verdad que rendí cuenta frente a esa manga de zánganos, tenemos palos en la rueda de la competencia. No son pichones ni neve de pecho los que llevaron a la presidencia, los que llevaron a la derecha la presidencia en Chile. No estamos compitiendo con la derecha pinochetista que instalada en la Argentina. Recuperar y volver a tener lo que a la derecha alguna vez tuvo hace muchísimos años, que es los vuelos internacionales de Europa. Digo, esto es un hecho histórico para la derecha de Argentina, que se logró por la decisión política de la presidencia. Yo le fui a pedir algo que después voy a negar, que es que su primera ruta salada, que el Estado le negara la autorización para volarse esta ruta salada. Y me dice, y me parece que es mucho, trató de explicar amablemente y pedagógicamente que no era muy diplomático ni correcto. Y dije, la otra cosa que se nos ocurrió es poner a nosotros los vuelos de aeroparque. Eso me gustó, ya. Hizo dos llamados y en una semana nos pusimos a trabajar para poder obtener, después de tres meses de trabajo, la autorización para volar de aeroparque. Porque la verdad es que uno, cuando asume estas cosas, lo hace desde un punto de vista militante. No estamos todavía con los huevos como para desviar una guerra en los San Malvinas, pero vamos a poner en la gestión toda nuestra militancia, nuestra trayectoria como militantes, nuestro compromiso con el peronismo, con las causas populares y con la identidad nacional. Y a las líneas argentinas, insisto, nosotros las sentimos como uno de los símbolos de la patria. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias.